En esta ocasión amigos les quiero mostrar como siempre en el canal mis videos son breves ya que siempre estoy ocupado, siempre tenemos mucho trabajo en el taller gracias a Dios pero bueno siempre hago un espacio para poder seguir subiendo videos al canal que como vuelvo a repetir son cortos pero son reparaciones que yo pienso que ustedes pueden realizar en casa y que luego pues les pueden ser de mucha ayuda tengo esta itálica que este si aprecian pues si jala lo que es la batería pero no tenemos marcha y le puse lo que es el cargador pero ni aun así pues da la marcha ni con este otro freno entonces voy a empezar a revisar el botón pero también estoy pensando que pueden ser los sensores del freno porque al presionar el freno pues no enciende la luz voy a quitar todo lo del frente de la moto y ahorita les estaré mostrando que más se puede hacer ya quite los plásticos de enfrente el faro, el plástico del faro, el portafaro entonces les voy a mostrar como descartar los sensores es un cable amarillo con verde y un cable negro el cable negro tiene que llegarle corriente y la función de este es que al pisar el freno usted hace una continuidad y el negro alimenta el amarillo lo que vamos a hacer es que vamos a unir estos dos cables para ver si queda directo y que de la marcha bueno aquí está la unión que hice que fabriqué entonces vamos a conectarlo como pueden ver ya dio lo que es la luz del freno entonces este quiere decir que pues son los sensores vamos a ver si da marcha la motocicleta en efecto la motocicleta da marcha el hecho de que no arranque pues es otra cosa vamos a ver puede que este haya estado abandonado por un tiempo entonces vamos a a darle hasta que arranque ahí está entonces como pueden apreciar pues era una falla en el sensor en los dos sensores en los microswitch en los switch sensor como ustedes le llamen este de las manijas de los frenos de las palancas de los frenos entonces de esta forma hemos solucionado bueno quiero decir que voy a reemplazar los dos sensores pero de esta forma estaríamos solucionando el problema de que la motocicleta no dé marcha ¿verdad? como siempre les digo en el canal de hecho está a la venta no es mía no sé ni cuánto piden como siempre les digo en el canal cada caso es diferente siempre revisar también el código de colores que sea el mismo recuerden que en este caso era amarillo y verde con un cable de alimentación negro lo importante por favor no vayan a unir los cables y dejarlos permanentemente así ya que traer la luz del freno pues afecta lo que es el sistema de carga pueden reemplazarlo que es lo que deberían de hacer ya que esto pues no es tan caro esta pieza lo pueden conseguir en las refaccionarias o en la agencia de la motocicleta al traer la luz del freno todo el tiempo puede calentar hasta la calavera el stop hasta el sistema los cables entonces por eso no se los recomiendo lo mejor es reemplazarlos pero siempre les digo revisen antes de hacer algo porque pues cuando hablamos de sistema eléctrico pues corremos el peligro de hacer un cortocircuito o incendiar la instalación ¿verdad? espero que les sirva el video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!